Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video de su canal Moda y Tendencias, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. En este video vamos a ver ideas de outfits para celebrar el próximo año nuevo. En este día puedes utilizar prendas muy llamativas, prendas que tengan mucho brillo, prendas elegantes, para que puedas lucir muy brillante en esta linda fecha que es muy importante recibir un año nuevo. Puedes utilizar vestidos, faldas, pantalones, prendas que lleven brillos, que sean elegantes, para que puedas lucir muy radiante en este día, que es el último día del año para recibir un año nuevo lleno de bendiciones. Espero que les gusten mucho estas ideas, se puedan inspirar en ellas para que puedan lucir muy modernas y muy hermosas. En la descripción de este video te dejaré ideas de peinados también para ese día de año nuevo, para que puedan lucir un look completo. Si les gustan estas ideas me gustaría que me regalaran un like, me serviría de mucha ayuda si lo comparten este video. Y si son nuevas suscríbanse al canal para que no se pierdan las nuevas tendencias de moda. Y bueno hermosas yo las dejo con este video, espero que les gusten mucho estas ideas, las espero muy pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!